Otra persona que está bien fresca y que dio una presentación espectacular en Teletón 2023 fue Víctor Reyes. Este niño yo lo conocí muy chiquitito y qué bello que está. Definitivamente me sorprendió verlo en esas fotografías y en la presentación de Teletón 2023 porque ya lo miró como un adolescente. En mi cabeza era un niño más pequeño. Ay, sí, como que lo vimos bien chiburrín. Bien pequeño, pero sí, dio una presentación muy bonita, Víctor Reyes, ahí podemos observar las fotografías. Yo también estuve hasta el final de la Teletón, bueno, ahí estuvimos todos juntos y lógicamente Víctor aprovecha las cámaras y toma fotos con todo el mundo, conmigo, con todo el mundo. Algo que me gusta es que realmente es un niño que se ve que es muy inteligente, muy caballeroso, como muy espontáneo, no solo en el escenario, sino que fuera de.